¡Suscríbete al canal! 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 Báilalo, báilalo, báilalo. El piano, piano, piano. Lo salobro, salobodito. Lo rico, rico, sabroso. Ahí saludamos allá para el cipadero. Machor. Chor. Rivo, rivo. Báilalo, Uri. Báilalo, báilalo. No es la barriga, es la barriguita. Saxophone, saxophone. Y es por... Le damos el clavo, recordando lo mejor.